¡Hola y bienvenidos! ¡Una vez más! ¡Ah, vamos a jugar Kirby Superstar! En el episodio pasado terminamos The Great Cave Offensive, y en este episodio vamos a comenzar Revenge of Meta Knight. ¡Oh sí! Veamos, salva a Dreamland, derrota a Meta Knight y a su nave de guerra gigante, Halberth. ¿De acuerdo? ¡Suena divertido! ¡Uy! ¡Música tétrica! ¡Me agrada! ¡Esto se ve épico y a la vez! ¡Extremo! Vuela Kirby, ok. Le ven anclas, chequen la planta de antigravedad, ok. Creo que se están preparando para despegar, o algo así. No olviden hacia donde están las puertas de emergencia. Ha llegado el momento. Es hora de mostrar nuestro poder. El estilo de vida pereceso de Dreamland terminará. Y yo reinaré. Ok, esa risa macabra fue muy extraña. Bueno, comencemos un nuevo juego. ¡Uh! ¡Directo a la acción! ¡Esto me agrada! ¡K-K-Kirvy está aquí! ¡Viene hacia nosotros! ¡Oh Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Se meterá en nuestro camino. ¡Hay que deshacernos de él! Señor Meta Knight, ¿qué haremos? Los soldados que estén cerca de la cubierta. ¡Pónganse en modo de combate! ¡Oh, qué buena canción! Sí. De las mejores canciones de todo el soundtrack. Ok, comencemos con la acción entonces. Es hora de matar cosas con un JoJo. ¡Hell yeah! Ok, corre Kirby, corre. ¡Oh, demonios! Maldita puerta, yo quería entrar de forma épica, pero al parecer la puerta no quiere cooperar conmigo. ¡Oh no! ¡Kirvy está en la válvula de los cohetes! ¡Liberen a Heavy Lobster! ¡Rápido, rápido! Ok, esa águila, pollo, gallina, lo que sea, ave, es tan gracioso. No sé, tiene unas caras muy extrañas. Y a veces aplica como el troll face, no lo sé, es gracioso. Yo creo que sería mejor tener a ese pajarraco en el equipo de Star Fox. Sería un buen reemplazo por Sleepy, aunque ya tienen a Falco, pero no importa. ¡Kirvy está detrás de él! ¡Mátenlo! ¡Holy shit! ¿Qué es esta cosa? Eh, prepárense a despegar. ¡Saquen a Kirby de aquí! ¿Ah? Ah, esto no se ve nada bien, ¿y por qué tengo que pelear con esta cosa? Apenas empezó el juego. ¿Y ya está rápido un jefe? ¿What? ¡No, no! ¡Kirvy ha sido vencido otra vez! Junto con Heavy Lobster. Ok, me mandaron al demonio. Kirby fue disparado al océano. ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Conquistaré Trembland con el Halberth! Nuestro primer objetivo, Grape Garden. Ok, van al jardín de las uvas. ¡Yay! ¡Espera, maldito pajarraco! ¿Cómo te atreves a golpearme? Hubiera tomado las bombas. Ok, eso fue extraño. El pájaro voló directo a su muerte. ¿Vieron eso? Voló directamente al agua. ¿Pueden dejar de golpear? Ey, espera. ¿Qué estoy haciendo? A ver, a ver. Estoy un poco fuera de práctica. A ver, ya, ya, ya. Concéntrate, concéntrate. No quiero que andes haciendo tonterías en este momento. Ah, pobres pajaritos. Y soltó un pastel. Ok, al parecer los pájaros cuando mueren sueltan pasteles. ¡Divertido! Ok, pequeño, prepárate. No sé por qué tienes un moño en la cabeza, pero tendré que destruirte. ¡Wii! No, no quiero fighter. Me quedaré con Jojo. Ok, largo de aquí, pajarraco. ¡Wii! A ver, ya, ya, ya. Basta de destruir cosas solo por diversión. Oh, esperen. Seguiré haciéndolo porque me gusta destruir cosas. Y más con bombas. Ahora soy parte de los cazadores de mitos. Podré destruir ranchos humanos como Rain. ¡Oh, yeah! Ven acá, Jim. Sígueme. ¡Oh, crap! Ok, ¿por qué no puede Kirby hacer... ¡Wow! 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 ¡Crash! Eso no fue justo y perdí mi habilidad, ¿verdad? Oh, bueno. No era tan importante. Ah, perfecto. Ok. Sí, es que estaba diciendo... Se me fue el pedo. Oh, rayos. Ya no sé qué iba a decir. Oh, bueno. No creo que sea algo importante. Casi nunca digo algo importante en esto, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Ok. A ver... ¡Uh, crap! Mi peor enemigo. ¡La pantalla quiere comerme! ¡Corre, Kirby! ¡Corre antes de que te mate la pantalla! ¡Nada! ¡Nada como jamás has tardado en tu vida! ¡Au! Eso estuvo cerca. Ah, hola. Pantalla. ¿Puedes apresurarte un poco? Ok. No tan rápido. Ey, ey. Tampoco quiero que vayas a... 200 kilómetros por hora, ¿eh? A ver, con cuidadito. Con cuidadito. No quiero que me aplaste la pantalla. Cosas malas pasarán si me aplasta la pantalla. ¡Uy! Puedo matar cosas con pataditas. ¡Woohoo! ¡Baila, Kirby! ¡Baila! Yo sé que tú quieres bailar. Ah, piedra. No quiero piedra. Prefiero... Ok. ¿Puedes morir, pequeño Rocky? ¡Demonios! ¡Corre! ¡Corre! Ok. Mi compañero al parecer le gusta golpearse con todo lo que se le ponga enfrente. Bueno, eso siempre pasa en este juego, por si no se habían dado cuenta. Ya es bastante evidente, ¿verdad? Ok. De aquí tomaré... Sí. Yo creo que tomaré bombas. Aunque podría tomar parasol para cambiar las cosas. Nah. Me quedo con las bombas y... ¡It's boss time! Ah, Wispy Woods. ¿Tú de nuevo? ¿No aprendiste en el primer juego, en Spring Breeze, cuando te matamos? Ah, Jim, ¿en serio te está golpeando, Wispy Woods? Eso es un tanto patético, ¿sabes? Bueno, mejor no digo nada, porque en cualquier momento me va a golpear, estoy seguro. Ok, eso fue fácil. ¿What? Ok, tiene hermanos. Y son gemelos. Sí, es Twin Woods. Y no es la gran cosa. Solo son dos Wispy Woods. Y bueno, adiós, Jim. Que tengas una linda muerte. ¡Kirmy está volando hacia nosotros! ¡Preparen los cañones principales! ¿Lo golpeamos? ¡Ja! ¿Vieron esa cara? ¡Esa es la mejor cara de ese maldito pollo! ¡Ja, ja, ja! Parece Troll Face. Ok. Ah, logramos golpearlo. Cayó en el bosque. Bien, nunca nos alcanzará. ¡Ja, ja! ¿Estás seguro? Yo lo dudo. ¡Wiii! Voy a matar a tus pequeños amigos. Son gallinas y pajaritos y... ¡Au! Ok. Ah, what? Ok, deja de hacer tonterías por piedad. No quiero andar desperdiciando mi HP solo porque estoy haciendo idioteces. Ok. Oh, llevo seis minutos. ¡Wow! Ah, tac. Devuélveme mi poder, gracias. Ah, increíble que lleva apenas seis minutos. Yo pensé que ya estaba por terminar el video, pero al parecer no. Ok. Supongo que Revenge of Meta Knight me va a tomar dos videos máximo. Eso parece... Ah, ¿qué hay aquí? ¡Uh! ¡Tómate! Y un cañón. Ok, creo que esa fue una trampa bastante chafa. Sí. Pudieron haber ideado algo mejor, ¿saben? Además, ¿quién colocó esa trampa? ¿Fue Meta Knight? Lo dudo. ¿Fue DidiDi? ¿Acaso fue Colorado? No lo sé. Ja, ja. Ok. Ah, qué extraño. No recuerdo este lugar. No recuerdo este cuarto en específico. Por alguna extraña razón. Ah, ok. Ahí hay hielo. ¿Podría tomar hielo? Tomaré hielo. Yo creo que sí. Ahorita regreso por hielo. ¿Por qué ya me harté de usar bombas? Aunque podría tomar martillo. De hecho, podríamos ser los hermanos martillo. Ahora que lo pienso. Ok, Poppy Brothers. Ven acá. Sí, iba a convertir a mi compañero en martillo, pero no lo sé. Ahorita lo pienso. Mantena bonkers. Ok. Ten pequeño, conviértete en martillo. Ahora, yo tomaré el martillo. Ey, dije, yo tomaré el martillo. ¡Wiii! Somos los hermanos martillo. ¡Woohoo! Ok. Oh, rayos. Ah, me encanta este juego. Sé que lo he dicho como mil veces, pero no importa. Amo este juego. ¿Qué hay por ahí? ¿Estás muy emocionado por ir allá, compañero? Está bien. Te haré caso y... Ah, ¿tanto desmadre por un tomate? Creo que no valió la pena, ¿sabes? Ahora que hay más habilidades, mira. No recordaba eso. Ah, bueno. Ninguna que me interese. Entonces, vámonos. Podría haber tomado espejo, pero... Neh. Me quedo con martillo. Sí, hay muchas habilidades y... O tomaré... O tú te convertirás en llanta. Ok, por mí no hay problema. Es más divertido hacer las cosas sobre una llanta. Es más extremo. Ok, Willy. Vamos. No, espera. Por allá, ¿no? Ni siquiera tengo que tocar el stick. Perfecto. Todo lo hace en instantáneo. ¡Vamos, Kirby! ¡Corre! ¡Corre! No importa que hayas pasado el límite de velocidad. Tú eres demasiado... Importante como para respetar las leyes. No lo sé. Estoy diciendo cosas random de nuevo, ¿verdad? ¡Qué raro! Oh, rayos. Wow, 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 wow. ¿Por qué siempre me sorprenden estas cosas? ¿Se han dado cuenta que los tipos de fuego siempre me atrapan cuando voy entrando a un cuarto? ¡Demonios! Ok, creo que necesito fuego para... Sí, necesito fuego. Ah, presiento que esto es una trampa. No sé por qué. Ok. Voy a culpar al que haya construido ese cañón. De seguro es Marca Acme. ¡Marca Acme! Eh, what? Ok. Al parecer... El trampolín me aplicó el troll face. What? Ok. Esto ya se volvió ridículo, pequeño. Ya eso es ridículo. Me golpeas de dos veces seguidas. ¡Two times in a row, man! ¡Two times in a row! Ok, vámonos. Eh, what? Eh... ¿Y por qué Bunkers golpea el aire? No lo sé. ¡Uh, Dinoblade! Hola. ¿Cuánto tiempo se inverte? Eh... ¿Qué dices? ¿Nos vas a ayudar? ¿Que quieres conquistar el mundo? ¿Qué? Eh... Uh... ¡Épica batalla! Me pregunto si Dinoblade tendrá lásers o misiles o algo por el estilo. No, esa música. Logramos... Eh... Dispararle a Dinoblade. Oh no, se ve muy triste. ¿Será el fin de Dinoblade? ¿Acaso Dinoblade ha sido vencido otra vez? No lo sé. Miren, Kirby llegó al... A la cubierta. Permanezcan calmados. Hay que... Idear un plan. ¡Todos los soldados agarren a Kirby ya! ¿Que no han estado intentando hacer eso desde que empezó este minijuego? Eso parece. Pero pobre Dinoblade, ¿acaso murió? Yo espero que no. No te preocupes. ¡Tu esfuerzo no será en vano! ¡No como el de Vanessa! Tampoco, bueno... El esfuerzo de Vanessa tampoco fue en vano, ¿o sí? Eh... No lo sé. Bueno, no importa. ¡Corre, Kirby! Uh... What? Ok. Bunkers. Bueno, adiós, bunkers. Diviértete. Espera un minuto. Tomaré las bombas. Sí. ¿Bombs? Ok, debería dejar de usar bombas. Ahora que lo pienso. Es el único power que ocupo. Pero es de los más útiles, entonces. Tiene sentido. Ok. Pequeñas piedras, no... Ah, demonios. Te doy una técnica muy poderosa, compañero. ¿Prefieres convertirte en piedra? Ok. Le respetaré tu decisión. La respetaré. No te preocupes. No voy a criticarla. Ah... Esto se ve muy pacífico. ¡Lo sabía! Jefes. Kirby, te agarramos. Siente nuestro poder. ¡Pelea! ¡Pelea como jamás habías peleado en tu vida! Ah... Tengo que admitir, Meta Knight, que tu ejército... Eh... Podrías... Wow, ¿vieron eso? Era la estatua de Samus. ¡Excelente! Esperaba poder mostrar alguna de esas dos estatuas en este Let's Play. Me falta mostrar la de Mario, pero al menos ya se mostró la de... La de Samus. Aunque apareció solo unos segundos, pero... Ustedes pueden pausar el video. Y yo haré lo mismo cuando lo edique. ¡Ja, ja! Ok, um... ¿Dónde está el...? Ahí estás, pequeño robot que vuela. ¿Qué pasa, pequeño robot que vuela? ¿Por qué estás llorando? Ok. ¿Cuánto tengo de HP? Muy poco, ¿verdad? ¡Kirby va a llegar a la cubierta! Ah, llévelo al frente del cañón gemelo. ¿Cañón gemelo? Oh, ok. ¡Bum! ¡Headshot! Eso fue extremo. Ven, Rocky. Oh, quédate ahí abajo como... Wow, wow, wow. Ok. Odio estos elevadores. En ocasiones hacen cosas extrañas. Wow, 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 wow. Crash. No es Crash Bandicoot, pero es la habilidad de Crash. ¡Vuela, Kirby! ¿Me va a aplastar un elevador? Ok. No me pregunten cómo sobrevivió Kirby a... Al peso de un elevador, porque no lo sé. Uh, perfecto. Pose épica, Rocky. Épica. Y ya no tienes nada de HP, por si no te habías dado cuenta, pequeño. ¡Bien! ¡Corre directo al fuego de los cañones! A eso llamo ser inteligente. Te mereces una galleta. Te la daré después de que explotes. Dije, después de que explotes. Um, ¿había algo ahí abajo? Wow, wow. Maldito ninja. No recuerdo si había algo aquí abajo. Mejor voy con cuidado. Y al parecer hay... Eh, sword. Podría tomar sword, pero... Ne, me quedo con bombas. Ok. Creo que aquí había un cuarto, entre comillas, secreto. Y también hay monstruos. Poppy Brothers. Uh, wow, 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 wow. No, no, no. Oh, shit. Esto se ve peligroso. What? ¿What? Me aplicaron el doble combo. ¿Vieron eso? Ah, bueno. Eh, creo que ahora sí sería una buena idea que vaya por espada, ¿verdad? Ok, ya llevo 13 minutos, demonios. Eh, yo creo que termino este cuarto y... Ah, es que espera, voy a comer... A sacar a un compañero. Yo creo que termino esta... Este cuarto y le dejo al video. Y yo creo que Meta Knight terminará en dos videos, al parecer. Yo pensé que me iba a tomar unos tres. Ok, ninja. Eso no fue justo. Me atacaste cuando estaba subiendo por los bloquecitos. Muy bien, Blade Knight. Es hora de que sientan el poder de las espadas de Link. Soy un intento barato de Link. Yes. Aunque no está Zelda, pero no importa. Mátalos. Oh, what? Ok, espera. Un minuto. Sí, iré por las bombas, definitivamente. Así es como si no me hubieran matado en la otra cosa. Porque tengo mi otro power-up, pero... Ok, tengo que dejar de correr directamente al fuego enemigo. Espera un minuto. No sé si dejarle aquí al video o seguir. Ah, ¿saben qué, chicos? Yo creo que aquí le vamos a dejar al video. Sí, vamos a dejarle aquí al video para que no quede tan corto el próximo. Entonces, en el próximo episodio de Vamos a Jugar Kirby Superstar, continuaremos con Revenge of Meta Knight. Pero bueno, entonces ya saben, yo soy Patron L. Comenten y suscríbanse a mi canal, califiquen el video. Y yo los veré en la próxima. Mientras tanto, Kirby y su compañero bailarán de una forma extraña. Pero bueno, entonces ya saben, yo soy Patron L. Nos vemos. Se me cuidan. Adiós.